Música Voy a buscar la mano Vamos a que me vaya por allá Después voy a ir a Portugal Venga, venga, mordida Entonces, sí Ay, ya lo comí Es que ellos hay que dejar los que comer Es que ellos hay que dejar los que coman Porque es que ya llevan mucho tanto sin mentir Como está todavía no podemos identificar bien